Clorofila Cada día de los últimos 50 años, los desastres meteorológicos han ocasionado la muerte de 115 personas y pérdidas por 202 millones de dólares, según un nuevo informe de la Organización Meteorológica Mundial. Durante el mismo periodo, el número de desastres ha aumentado cinco veces derivado del cambio climático y del aumento de los fenómenos meteorológicos extremos. No obstante estas cifras, dentro del derecho internacional no existe la figura del refugiado ambiental, en tanto que los mecanismos de protección que existen en México no son específicos. El movimiento natural de un migrante por razones climáticas es trasladarse de una región a otra para poner a salvo su vida. Por ejemplo, un keniano que orillado por la sequía y la desertificación se mueve hacia una zona más fértil o aquel habitante de Bangladesh que abandona su costa debido a un ciclón. Ambos son ejemplos de migrantes o desplazados climáticos. No obstante, estos no son reconocidos ni amparados como pueden ser los refugiados por conflictos políticos o bélicos. Según el Índice de Riesgo Climático Global, en América el corredor seco centroamericano es una de las regiones más expuestas al cambio climático debido a su alta vulnerabilidad social, los efectos de la variación en el clima, la deforestación que resulta de las prácticas de la agricultura y la ganadería extensiva, así como el empobrecimiento de los suelos y la tenencia de la tierra. En el caso de México, actualmente hay 27 millones de habitantes en municipios menos desarrollados o con mayor pobreza, quienes están en riesgo de desplazarse internamente a causa de inundaciones, sequías o huracanes. Las localidades más vulnerables se localizan en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla y Veracruz. De acuerdo con los especialistas, se requiere buscar nuevos mecanismos ya que se avecina un gran reto en cuanto al tema de migraciones por desastres naturales y cambio climático, los cuales incluyen nuevos marcos jurídicos, así como mayores presupuestos para la contención de millones de personas.